Como no cantar corrido Como no cantar canciones Si hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones Como no cantar corrido Como no cantar canciones Si hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones El hombre pa' ser bien visto Lo hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero Nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente No se anda por los rincones Y es la pura neta de frente No se anda por los rincones Saludos a los haters Y a un pachichín Yo no le temo al camino El camino ya está hecho Conduzco bien la carreta No me quedo No me quedo Hoy derecho Para mis amigos Traigo Un corazón En el pecho Quiero que lo sepan todos Soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza Mi familia son la esencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia